Nos llena de satisfacción que se haya entendido que efectivamente llegó el tiempo del ciudadano y no de... o quedó atrás el tiempo del privilegio político. Bueno, estamos en la Facultad de Artes. El tema es así, hago mis cosas cotidianas, hoy fui al banco recién y pasé por acá. En el frente de la universidad hay unos anfiches colgados, pegados del otro lado, que me llama la atención que obviamente son por la defensa de la educación pública, que todos en el fondo estamos de acuerdo que hay que defenderlo, o sea, no va a desaparecer la educación pública por más que haya privada. Las universidades públicas, mientras que nosotros estemos en el gobierno, nadie va a mover un pelo ni para que se cierren, ni para que baje su calidad, ni para que un día tengan que bajar las llaves de luz. Eso no va a pasar nunca, porque los principales que defendemos la educación pública somos los dos. Nunca siquiera se nos hubiese ocurrido plantear cerrar las universidades, que se diría que hasta maligno por parte de quienes lo plantean, porque además juegan con el sueño de la gente, juegan con el sueño de los estudiantes. No queremos que eso pase, porque nosotros venimos acá a darle futuro a quien sentía que no lo tenía. Terminemos con la farsa de cerrar las universidades, terminemos con la farsa de a mí no me auditan porque soy autárquico. No, a vos te tenemos que auditar. La gente necesita saber en qué gasta el esfuerzo de su día que se le van en impuestos para, entre otras cosas, sostener instituciones como lo son las universidades. Esto tiene que quedar claro. Nunca, jamás se van a cerrar las universidades públicas en la República Argentina. El tema es que lo que me echó la atención, me acerqué y vi que hay un afiche, a ver si se ve, con la cara del presidente diciendo motosierra no, y esto es algo público. O sea, acá no hay ideologías, no hay partidos. Sin embargo, permiten que pongan estos afiches en la universidad pública. Entonces, una cosa es defender la universidad pública y otra cosa es meter la política dentro de esa lucha de defender la educación pública. Corriente estudiantil popular antiimperialista, antiimperialista, está en contra del imperialismo de quién, de los políticos, imperialismo de quién, de China, de Rusia, de quién, por la universidad científica, democrática y popular. Bueno, esto es algo que no tiene que estar para nada y es una falta de respeto a la sociedad que viene acá a estudiar en la universidad pública. Además de esto, el Ministerio del Capital Humano se va a encargar de poner a disposición un canal para que los padres y alumnos van a poder denunciar cuando no sientan que se respete, que se esté respetando su derecho a educarse. Nada más. Gracias. Muy amable. Por dejarme grabar y tener la libertad de expresión. Muy amable. Espero no salir en la imagen porque te voy a denunciar. ¿Qué es la autorización para usar mi? No va a salir tu imagen, si querés. Muchas gracias, nuevamente. Adiós. Bien. Bueno, esa es la universidad pública que está controlada por, yo diría, mafiosos que se atribuyen el derecho de hacer lo que se dé la gana porque trabajan acá cuando nosotros le pagamos el sueldo a todos estos señores y señoras. En un proyecto de ley para proteger al pueblo argentino de futuros presidentes como mi ley, que considero que es un enfermo mental. Mi ley, presidente. Ojalá que luchemos por la libertad individual, sobre todo. Procedo a desempatar. Hoy vimos dos argentinas. Una argentina violenta, que incendia un auto, que arroja piedras. Y otra argentina, la de los trabajadores. Por esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país. Para esos argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos, mi voto es afirmativo a la orden del día 3724. Que sea todo para bien.